Estamos muy contentos, gracias también al apoyo de la Secretaría Ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de su programa Identidad Regional, que nos ha permitido poder realizar esta 15ª versión también con otras alianzas importantes locales que sin ellas es bien difícil poder llevar adelante un evento como este. Tenemos cerca de 30 películas, entre cortometrajes, largometrajes, documentales, también el género de animación, experimental, categoría Cabeza de Mar, que es para jóvenes cineastas emergentes, también está la muestra de voces de estudiantes, categoría Manantiales, así que estamos muy felices por también poder incorporar nuevos públicos, adolescentes, jóvenes, en estos 15 años de Festival de Cine. La verdad es que es un orgullo para nosotros como Ministerio poder sumarnos este año a esta iniciativa ya de tan larga trayectoria, poder seguir aportando a este tipo de actividades que llevan mucho tiempo desarrollándose con mucho esfuerzo. Es importante para nosotros marcar presencia en ese tipo de instancias. El cine es, sin lugar a dudas, una expresión artística que se ha desarrollado durante mucho tiempo acá en la región de Magallanes. Tenemos un trabajo muy interesante, recuperación del cine, por ejemplo, de Cerro Sombrero, recientemente el Teatro Cinema de Porvenir, también el tercero más antiguo del país y el primero de nuestra región. Y por cierto, una gran cantidad de artistas, de creadores audiovisualistas que están trabajando hoy en día en el territorio con motivos, distintos motivos, pero muchos de ellos con mucha pertinencia regional y están desarrollando piezas cinematográficas a partir de eso. Así que es importante para nosotros poder reconocerlo y poder aportar a ese trabajo de manera permanente.